Hola a todos, bienvenidos una vez más a la familia Karina Malinois, un lugar de encuentro para avance de los perros y donde aprenderéis sobre educación Karina y mucho más. Hoy os traemos un vídeo donde vamos a enseñaros a educar a vuestro perro sin comida para que paséis junto a vosotros sin tirones, así que si te interesa quédate y no te lo pierdas. Pero antes queremos saludar a nuestros seguidores, a Juan y a su perro Dillango, a Carlos y a su perro Morgan, a Carlos y a su perro Argos y a Sabina y a su perro Sam. ¡Hola! Y te animo si aún no estás suscrito a nuestro canal a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos vídeo nuevo y así no te perderás ninguno. ¡Adelante vídeo! ¿Cómo enseñar a tu perro sin usar comida a pasear junto a ti? En este vídeo vamos a explicar diferentes opciones para practicar con tu perro el junto o lo que es lo mismo, pasear sin tirones de correa y todo ello sin usar comida. En cambio si usaremos como premio su juguete favorito. Esta técnica es ideal para perros poco glotones o que adoran su juguete, pues no necesitaremos premiar con comida, sino que premiaremos cada vez que lo haga bien con su juguete. En este caso nosotros usaremos el rodillo, pero también puedes usar una pelota, aunque te aconsejo que si decides usar una pelota, que la pelota tenga cuerda, para que sea más fácil manejarla. Nuestro objetivo va a ser que nuestro perro aprenda a estar atento a nosotros sin tirar de la correa, y cada vez que así sea le daremos su juguete y premiaremos jugando. De este modo entenderá que lo correcto es pasear sin tirones. Si a tu perro le gusta la comida como premios, te dejo también por aquí arriba a la derecha un vídeo sobre ello. En la mayoría de los casos lo ideal es trabajar con comida, pero también existen otras opciones como las que te voy a enseñar a continuación. La primera opción sería colocar el rodillo debajo de nuestra axila, en el mismo brazo en el que tenemos la correa sujeta, y caminaremos como normalmente. Esto hará que nuestro perro tome atención hacia nosotros, y cuando esté atento y no tire la correa, diremos muy bien y soltaremos el juguete para que él lo coja y jugaremos. Uno de los beneficios de llevar el rodillo en esta posición es que el perro parecerá que te mira la cara, y además el premio aparece muy rápido. Para empezar tu perro debe estar motivado en su juguete, si es así, podemos comenzar a andar. En cuanto tu perro vaya bien, suelta el juguete. ¡Muy bien! Y tras jugar un poquito con él, si tu perro ya sabe soltar el juguete, aprovecha para ordenarle que lo suelte para así continuar con la marcha. ¡Aos! Cuando sueltes el juguete, al principio es normal que tu perro no lo coja a la primera en el aire, y que tenga que cogerlo desde el suelo. Pero no pasa nada. Juega con él un poquito y continúa caminando. También es normal que tu perro al principio te salte, se ponga adelante, o haga cualquier conducta que no quieras. No te preocupes, paciencia, dile no si se está portando mal y sigue caminando. Hasta que llegara un momento en el que mirara su juguete sin tirar de la correa, y será entonces cuando le soltaremos el juguete para premiarle. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto mismo hay que hacerlo en repetidas ocasiones. Y cuando vayamos a terminar la práctica, te aconsejo jugar y felicitar a tu perro por su trabajo. Así siempre verás que practicar es algo bueno y divertido. Otra opción sería colocar el mordedor en nuestro cuello. Para ello, tendremos que motivarlo con el juguete para que nos tome atención. Y cuando esté atento y no tire de la correa, le diremos muy bien, y entonces nosotros podemos soltar el juguete para que él lo coja, o podemos dárselos nosotros mismos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues comenzaremos motivándole un poco y nos colocaremos el mordedor en nuestro cuello. Luego comenzaremos a caminar. Y cuando vaya atento y sin tirar de la correa, lo soltaremos y jugaremos un poco, para luego continuar con la marcha. ¡Muy bien! Esta posición del juguete también tiene el mismo beneficio que la anterior, pues al estar cerca de nuestra cara, nuestro perro estará mirando hacia ella, y podemos hacer un junto muy bonito y profesional. Si vemos que a nuestro perro le cuesta mucho coger el juguete desde el aire, podemos dárselo nosotros mismos, tal como veremos a continuación. ¡Iron! ¡Muy bien! ¡Out! Al tener que darle el juguete yo misma sin soltarlo, el premio aparece más lento, pero si te resulta más fácil así, te animo a practicarlo. Otra opción sería coger el juguete con la mano puesta con la que sujetamos la correa. Lo podemos sujetar de tres modos diferentes. Una primera opción sería sujetar el asa. Otra opción a mitad del mordedor. Y una última muy por debajo del mordedor, para que apenas se vea. La forma que más te aconsejo es sujetarlo de tal modo que apenas se vea, para que tu perro no se distague y quiera cogerlo, y así además no trabajes solo porque vea un juguete. Para comenzar con esta técnica, colocamos a nuestro perro en el lado opuesto del juguete. Esto tiene un inconveniente, que si tu perro es la primera vez que lo practica, puede ver el mordedor moviéndose conforme andamos, y querer cogerlo y cruzarse delante nuestra. Pero como siempre, paciencia y práctica. Además de que si nos gusta la idea de que nos mire a la cara, con esta técnica será muy complicado. Para la última técnica que vamos a ver en este vídeo, será fundamental tener un cinturón. Pues lo que haremos será colocar el mordedor a nuestra espalda. Esta técnica puede ser algo más compleja al principio, pues necesitarás de práctica para que seas rápido sacando el premio para premiarle, y para volver a ponerlo en su posición. Para comenzar, fundamenta con esta técnica motivar a tu perro con el juguete, y esconderlo a nuestra espalda. Por lo que crearemos a nuestro perro el interés por saber dónde está, y cuando pase correctamente se lo daremos y jugaremos un poco, para seguir con la marcha. Muy bien. No te preocupes si al principio tardas más dándole el premio y recogiéndolo, es normal. Necesitas de práctica, pero poco a poco irás siendo más rápido y más efectivo. Y no te olvides de que debes pasártelo muy bien practicando con tu perro, y transmitirle esa diversión, y ganas por seguir y repetir otro día. Si tienes interés por practicar el paseo sin correa, lo aconsejable es que primero practiques con correa, y conforme veas que tu perro avanza y sabe pasear ya con correa, puedes quitársela. Y sin correa sería practicar exactamente igual. Y estas serían las diferentes opciones para practicar con tu perro el junto o el paseo sin tirones, y sin usar comida. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, si es así dale a like y comenta, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!